Música Bueno, que puedo decir La propiedad es inmensa Si hay manzanas Se dice que son Pero le aseguro que hay mucho más que eso Esa propiedad de los mojones El mojón de cemento está pegado a la Peña Pinta Ahí está el nombre de la Peña Pinta ¿Hasta allá arriba? Si, hasta allá arriba Ahora se mira la Peña Blanca De ahí baja recto al río Por todo Sanjón ¿Hasta allá abajo en un gran río? Ahí está el río Baja por todo el río Al río, el río, el río es el lindero Ok El río viene con vuelo ¿En toda la propiedad? En toda la propiedad O sea que toda la propiedad tiene acceso al río Toda, toda Toda la propiedad tiene acceso al río Miren Y si es esta otra, lo mismo Todita tiene acceso al río Está bien aquí, ahí baja un río A veces no es grande, pero no se socha Y está bien tendida, ¿verdad? Así se mantiene bastante la propiedad por todo eso Por todo eso ¿Tiene nacimientos adentro? Sí, correcto Ahí como pasa el río ¿Tiene un virgen de allá? Tiene un virgen de en la nota cañada Y en la otra más allá ¿Cuántas vertientes tiene esta propiedad? Esta tiene tres ¿Tres? Sí ¿Y de qué lado cuántas tendrá? Aquí tiene uno, dos, esta tiene cuatro ¿Cuatro vertientes? Cuatro vertientes Y toda la vega al río Y toda Por toda la propiedad Sí Por toda la propiedad bien irrigada Muy bien Ojos bajillos Y llega al bordo Y de este bordo para allá Es otra falda Como quien está viendo De ese bordo para acá Así es igual O sea que esto viene Baja Sube a las montañitas Va hasta el otro lado Hasta el otro lado Y hasta acá Y hacia allá Sigue la propiedad también Esto Aún falta bastante Entonces Muy bien Sí 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 Aquel vertillo que se mira allá Mira Eso pasa Y aquel atri El lindero Pegado a aquella peña Cerquita, enfrente de aquella peña Esa es la peña pinta La que se ve así como Va Quiero ver Mira Aquí Se ven dos peños Señálmela aquí dentro de la cámara Así como Esta es la peña Es correcto Esta es la peña Así arriba está el mojón ¿Hace acá? Eso es Ahí le da para abajo Para abajo Va a topar al río Sí Estoy abajo Va a topar al río Muy bien Esto es enorme Aquí hay más de sin manzanas Ah sí Hombre aquí Es mentira decir que es un sin manzanas Aquí para trabajar Hay gente que deseando trabajo Deseando trabajo Aquí son gentillos Se reúnen Más o menos unas 100 personas Que necesitan trabajar Porque son agricultores Y aquí no hay trabajo Solo lo que ellos trabajan Ok O sea de que aquí Para trabajar Hay bastante Para trabajar hay gente Suficiente Y que a ellos le gusta Le gusta Porque a ellos se dedican Ok Ok De aquí el lado Nosotros habíamos visto la propiedad Pero esto continúa Y todas estas montañas Son parte de la propiedad Y la parte más tendida Y la parte más tendida La vamos a ir a ver ahí arriba Todas estas partes Son parte de la propiedad Está rodeada de cedro Conacaste El laurel El guachipiline Toda esta propiedad aquí Esta parte es bien tendida Y esto continúa Hacia allá Esto es grande Tendido Todo este tendido es grandísimo Se nota que es grande Hasta checón Hasta checón O sea que esto Lo tendido así Todito esto aquí por allá Todo esto es el fondo Es tendido Perfecto Hecho Están las cañerías de agua Que van para los sembradíos Verde Y las cosechas Verde Para Las hortalizas Que se están ya Trabajando en la zona El terreno va a ser tan bonito Mucho Mucho terreno tendido Miren señor De aquí Para allá Miren Fondo Esto va En inclinación Un poquito Hasta llegar Hasta la cima Del cerro Aquí hay donde trabajar Muchísimo Hay agua Hay Se da aquí perfectamente El cacao Esa altitud No hay tales de decir No se puede Definitivamente aquí Hay donde trabajar Tendido Tendido Ahí para allá Mantiene La La topografía Este buen pedazo Esto es grande Esto es grande Aquí hay Donde ir trabajando Esto es grande ¿Y ahí cómo se baja? Claro ¿Qué pasa? Claro Arco Miren 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 Lá Miren Miren Gracias por ver el video.